Hola, mi nombre es Kenji Sakamoto, el día de hoy estamos en la cocina experimental de Pallomaro, en Cali. Hoy voy a enseñarles a preparar unas recetas italianas muy fáciles de hacer que aprendí hace algún tiempo. El primer plato lo vamos a combinar con lomo de res, champiñones, salami en juliana, unos camarones, tocineta y cebolla. La salsa es a base de crema de leche. Todos los ingredientes se incorporan en la sartén y puede tomarnos unos 10-15 minutos. Vamos a calentar, precalentar la sartén. Vamos primero a saltear los ingredientes que se encuentran crudos. Listo, vamos a utilizar aceite vegetal, un poquito para salteado. Esperamos que se caliente. Entonces empezamos con el lomo de res. El aceite está en perfecta temperatura. Vamos a hacer una porción. Un poco de cebolla para darle sabor. En este momento podemos echar un poquitico de sal y pimienta al gusto. Ahí ya se empiezan a generar todos los olores y sabores que son característicos de este plato. Le echamos los champiñones. Si queremos para que incorpore un poquitico los champiñones al plato, utilizamos un poco de aceite de oliva en este caso, para que ya es darle un poquitico de sabor, como tal. Podemos ver que ya el aceite de oliva se impregnó en el champiñón y ya coge un color brillante. Procedemos ya a combinar con el resto de ingredientes que ya están cocidos. Este es salami en julianas. Para darle un poquitico más de sabor. Le añadimos unos camarones a la mezcla y un poco de tocineta. ¿Listo? Incorporamos todos los ingredientes para que cada uno quede salteado en el punto perfecto. Básicamente hasta ahora ha sido muy fácil la mezcla. De pronto seguir el orden de la incorporación en la sartén para evitar que la carne quede sobre cocida o la tocineta que ya está hecha quede demasiado frita. En este momento podemos bajar un poquitico la temperatura y le incorporamos la crema de leche. Directamente a la misma sartén para que los sabores se mezclen mejor. Aquí añadimos el único ingrediente que tiene este, la única especie que tiene este plato que es el quejun. El quejun realmente es una combinación de varios ingredientes que ya viene premezclado. El principal ingrediente es paprika, pimienta y otros más que ya nos hacen el favor y nos los envasan y nos dejan listo pues en un mismo recipiente. Le echamos quejun al gusto. Tu gusto por lo visto es bastante profundo. ¿Te gusta mucho? Me gusta sentir bastante el sabor del quejun en este plato porque me recuerda mucho de esos tiempos en los que... Sí, normalmente un plato los lleva uno a esos momentos, así como una canción le hace recordar ciertos momentos especiales. Este plato me hace recordar muchos momentos especiales y es muy agradable sentir ese aroma en el momento que se le incorpora el quejun. La salsa va a coger un poquito el color anaranjado y podemos de pronto decir para mi gusto que falta un poquitico más. ¿Sí? La mezcla ya está más uniforme y podemos ir alistando nuestra pasta, re-termalizarla. En este momento vamos a emplatar ya nuestro Luisiana. Tenemos ya la pasta re-termalizada a la temperatura que requerimos en nuestro plato. La ponemos en la sartén. Básicamente es para una sola persona. Lo mezclamos. El color es un color muy llamativo. La cantidad de salsa que se le incorporó hace que la pasta se unifique pero no quede ensopada. Arreglamos un poco nuestro plato y lo podemos decorar con un poco de verde para que haga contraste con el color anaranjado y podemos indicarle a nuestros comensales que realmente este plato tiene una base de quejun, por si desean tenerlo. Bueno, fue un placer. Este es nuestro plato final, el cual hemos preparado en muy corto tiempo con equipos de Payomaro. Para más videos como este, visite www.payomaro.com